Más o menos adentradas en las discusiones que hay adentro de los feminismos. Yo soy feminista y vengo llevando la discusión esta adentro de los feminismos y de los movimientos de mujeres junto con otras compañeras. Porque bueno, nada, me parece fundamental que apoyemos las feministas a un grupo de mujeres que se están determinando de una manera, se están nombrando como sujetas políticas y están luchando por ciertos reconocimientos, por ciertos lugares políticos y sociales. Entonces, bueno, nada, me parece que el feminismo es un poco eso, ¿no? Acompañar los procesos de todas las mujeres que están pidiendo ayuda y que están pidiendo ser escuchadas. Como les contaba, hace muchos años empezamos con las chicas a charlar, a entrar en diálogo. 2012, sí, ya hace cuatro años viajamos con Euge, también acá en el 2013 creo que fue, que viajamos, o 12, estoy con el 13 yo. Bueno, en el 2012 que viajamos para, nada, charlar, le conocimos ahí también a Ageo, con Vale Flores, que ahora ya no está acá, pero digo, la articulación viene entre feministas, lesbianas y travestis hace un tiempo, hace unos años. Y digo, no es menor que tengamos la necesidad de nombrar nuestras identidades políticas y sexuales, ¿no? Las lesbianas entendimos que adentro incluso del feminismo, del movimiento de mujeres, sentimos la necesidad de nombrarnos, de visibilizarnos, porque teníamos demandas y políticas diferenciadas. Necesitamos la necesidad de constituirnos como sujetos políticos, diferentes de ser mujer. Entonces creo que de alguna manera, no sé si podría decir que entendemos o empatizamos, o por lo menos, no quiero hablar del nombre de todas las lesbianas, pero sí de una gran parte de amigas como que están acá, que son muchas, que entendemos lo que significa la construcción de un sujeto político y lo violento que es que te nieguen esa construcción, ¿no? Es decir, que le digan a un trabajador asexual, vos no sos una trabajadora porque yo digo que no sos una trabajadora. Como decía el compañero, ¿no?, que hay mucha gente que se está dando el debate, se podría decir que la mayoría, digo, hay mucha gente que se nombra ya abolicionista y gente que se está dando el debate. No me parece que esté mal, ¿no?, darse los debates, uno puede tener posiciones políticas y seguir pensando. Yo tengo posiciones políticas como muy tomadas, como por ejemplo el reconocimiento del trabajo sexual, lo cual me implica que yo no siga debatiendo conmigo misma y con mis compañeras en qué términos de ese reconocimiento queremos una ley, no queremos una ley, cómo queremos que sea esa ley, qué políticas ayudarían, implementarían, escuchar a las compañeras, digo, es un proceso muy largo. Pero ese proceso interno y colectivo no puede privarnos de escuchar y acompañar las demandas que las compañeras hacen. Y esa es una postura ética, ética y política, ante una organización, ante las mujeres, ante las personas que están hoy aquí sentadas con nosotras diciendo, nos están llevando presa, la policía nos está pegando, necesitamos derechos, tenemos frío, necesitamos que la justicia nos escuche. ¿Quién somos nosotros para decirle, no, ustedes no son trabajadoras, no, lo que hacen no es digno, no, ustedes son unas víctimas, no, ustedes no tienen que reconocerse como tal? Nadie, no somos nadie. No le podemos decir eso a nadie, esa es mi humilde postura, ¿no? Digo, para las personas que se están dando el debate, las organizaciones, también podemos acompañar desde varios lados, ¿no? Podemos acompañar, ayudar y dialogar sin nombrarse pro trabajo sexual, pro sexo, pero hay diferentes formas de acompañar la lucha. Digo, Andrea introducía un poco el contexto político del país, que desde el año 2011, que se implementa, y no casualmente, ¿no? Después, en la visita de una referente del abolicionismo internacional, como Catherine MacKinnon, a la Argentina, se implementan una seguidilla de medidas prohibicionistas en el país para prohibir directamente el ejercicio del trabajo sexual, la oferta de servicio sexual o el ejercicio de la prostitución. Estas medidas son un sinfín de artículos y cuestiones legales que a mí me aburren y no me gustan, pero son necesarias saberlas. Pero básicamente lo que hacen es muy simple, que es confundir, en la letra chica de la ley, trabajo sexual con trata de personas, ¿no? Al igual al trabajo sexual con trata de personas, la autonomía, la libertad y la trabajadora sexual dejan de existir y son todas víctimas de trata. Digo, Eugenia y Georgina son tan víctimas de trata como Yamila Cuello y Florencia Penacci. Y Yamila y Florencia acá no están. Eugenia y Georgina acá están. ¿No? Para decir las diferencias y los conflictos que trae confundir tan vehementemente, tan ciegamente, trabajo sexual libre con trata de personas. Bueno, en muchas discusiones con muchas compañeras feministas y abolicionistas, me dirían, bueno, pero no eligen, son mujeres en situación de prostitución. Muchas, como dijo el compañero, también quieren salir. En eso, bueno, hay que ayudarlos, como cualquier persona que quiera dejar su trabajo de explotación, hay que luchar contra la explotación y el proxenetismo. Para eso defendemos el trabajo sexual autónomo, sin proxenetas, sin fiolos, sin chulos, sino que las mujeres puedan autorregularse, puedan cuidarse entre ellas, puedan gestionarse las formas y los lugares de trabajo que mejor les venga a cada una. Pero sí, en cada letra de la ley, de las leyes que se han ido implementando desde el 2011 hasta hoy, se sigue sosteniendo que trabajo sexual es trata de personas, es muy difícil. La lucha se nos ha hecho, se nos ha vuelto muy difícil a todas. Como ustedes sabrán, acá también en Aroquén, junto con Córdoba, la policía entra, se allanamiento, pinta dedos, se llevan a chicas víctimas, las llevan secuestradas casi a las chicas que están trabajando por su propia voluntad en un departamento, las someten a una pericia psicológica, porque consideran que las víctimas de trata no pueden autodenominarse víctimas, porque están sujecionadas, así que las tienen como tres días encerradas, con psicólogos hasta que se digan víctimas, cuando se dicen víctimas las sueltas, si no se dicen víctimas siguen ahí. Digo, es muy complejo, es un tema muy complejo, porque encima estamos en una sociedad patriarcal y capitalista, con todo lo que eso implica. Voy a traer, para ser breve, para dejar más tiempo en la EUGE, que seguramente les puede explicar mucho mejor esto. Por ejemplo, cuando una mujer, digo, en el marco de que mañana es la marcha de ni una menos, por ejemplo, cuando una mujer que no es trabajadora sexual, una mujer, voy a ponerlo así, clase media, estudiante, es violada, todos sabemos por la cantidad de prejuicios en la que se ve sometida, cómo se pone el foco sobre ella, cómo estaba vestida, si andaba sola, dónde estaba, si chateaba, cuántos perfiles de Facebook tenía, nada, todo el juicio que se somete a la víctima y del victimario, casi nada se sabe. Imagínense lo que pasa con una trabajadora sexual. Cuando una trabajadora sexual es víctima de violencia de género, es violada, no puede ir a una comisaría a decir que la violaron. Técnicamente sí puede, ¿no? Va, los policías se le cagan de risa en la cara, básicamente, y le dicen, y sí, si sos una puta, si te andás regalando, ¿cómo no te van a violar? Digo, la violencia que sufrimos las mujeres en la trabajadora sexual es diez veces mayor. Entonces, desde ahí, así les digo, acérquense a los espacios donde están las chicas organizadas, escuchen, acompañen sus luchas, no somos desde afuera unas iluminadas, yo no soy ninguna iluminada que estudie ningún libro, yo me acerqué a Mar Córdoba y empecé simplemente a escucharlas, a ir todas las posibilidades que tenían de charlas de debate, a escucharlas a todos los lugares que podía, a ver cómo podíamos ayudar desde la organización, se conformó la red, pero aprendí escuchando a las personas que están involucradas en esto, a las personas que están en la calle trabajando, no aprendí desde otro lado u otra cosa, ¿no? Y eso me parece que es importante, porque digo, rescatando lo que se produce en este libro que está acá, no son, como decía Andrea, saberes teóricos que vienen de una sociedad de academia, justamente saberes teóricos políticos que vienen de la academia de la calle, que vienen de las vivencias de las compañeras y que aprendimos a escuchar, yo creo que necesitamos las feministas y los agentes sociales y políticos de toda la sociedad, de los ciudadanos, aprender a escuchar, a escuchar qué nos están diciendo y qué nos están pidiendo.